...nuestra composición de Camilo Salinas para darle banda sonora a ese espacio de nuestro querido amigo Alberto Mayor junto a Darío Quiroga y Mirko Macari y que da cuenta de la gran diversidad y la inspiración de Camilo Salinas en ese caso que es ir inspirado por la música de El Padrino. Camilo Salinas, ¿cómo estás tú? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy día tenemos un día muy especial, de verdad, háblame de un talento, además del tremendo talento de Camilo Salinas, hoy día va a estar presentándose en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, más conocido como SEINA, junto a un montón de gente increíble, las magníficas del Cuarteto Austral, el Machacenjo, Martín Benavides, además estoy leyendo por aquí que va a estar Piedras Falsas y Samir Mayor, pintores participando, ¿cierto? Y ni más ni menos que Fernando Lavanderos, ahí también proponiendo una mirada audiovisual. ¿Qué es esto de cristales? Explícanos cómo funciona este nivel de interdisciplinariedad artística puestas a disposición de tu música, Camilo. Mira, esto partió siendo una pieza de piano y terminó siendo todo lo que tú acabas de nombrar. Yo, mira, para un poquito, para darle dinámica al show, fui, partí con, partí, haciendo el disco de cristales, partí donde el Samir Mayor a decirle, mira, ¿por qué si yo te toco la música se te ocurriría una carátula? Y fui, le llevé un piano, le toqué la música y él me presenta a Piedras Falsas. Mira, trabajemos con Piedras Falsas, que es genial, y conozco a Piedras Falsas, fantástico, y propone entre los dos, empieza a proponer letras, líneas, rayas, colores, todo. Ahí partió, entonces, ahora que en el caso del concierto se replicó, le dije, ¿cómo podemos no hacer que la carátula se vea en todo el escenario? Pero me dice, ah, pero mira, tenemos, yo hice, el Samir me dice, tengo estos cubos que hice una exposición en un museo, ahí en Las Targas, y me dice, llévate esto, porque con esto son unos cubos de colores con mensaje y palabra, se puede armar de la manera que, como más te convenga, una escenografía. Ya, y llegamos, y ellos van a instalar, van a dejar, están dejando en este momento los cubos, y están como inventando una especie de escenografía móvil. Y desde ella empecé, aparte del piano, en el disco compuse para el ensamble del Teatro del Lago, que es un ensamble de cello, violín y flauta, y aquí, como ellos no podían venir en esta oportunidad, siempre había querido trabajar con el cuarteto austral, que encuentro que son unas músicas fantásticas, y transformé los arreglos del disco para Cuarteto de Cuerdas, estuvimos ensayando, y en el camino dije, oye, pero podría, en realidad, hay unas canciones del Macha, que son tan bonitas, que van directo al corazón, ¿por qué no arreglamos esta? Y arreglamos una, que no la voy a decir, porque... Sorpresa. No, sorpresa, vayan a verlo, vayan a verlo. Arreglamos una, arreglamos otra, y ahí se puso la cosa fantástica, entonces, se amplió. Después, con Fernando Lavanderos, hicimos, él hizo, ideó, y escribió el videoclip del Vals de la Rosa Nostra, y le dije, ¿y por qué, cómo podemos hacer que tú filmes, estés en vivo? Cómo, no vamos a hacer una película, o sea, el registro es una cosa, el registro es un espectáculo, pero cómo se te puede ver en acción, ya, y se nos ocurrió una idea, que tampoco les voy a contar, porque si no, para qué vayan a verlo, porque, entonces, vamos a intervenir cinematográficamente, el show en un momento, y eso, y bueno, el Macha hizo una pausa en su anda de gira en el norte, con el bloque depresivo, se toma un avión, llega ahora en la mañana, tocamos, y mañana vuelve al norte a satisfacer a su público, que tienen teatros, gimnasios repletos, revueltos de gente, donde el bloque depresivo, donde va, yo creo que, bueno, no es comparable a las religiones, porque ya las instituciones religiosas están en el suelo, pero, 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 claro, a las sectas tienen más éxito, pero sí o sí, el bloque depresivo es mucho más popular que el Papa, como los virus se volvieron a decirlo en un momento, en el territorio chileno lo podríamos decir así. Bueno, pero es que además, además, hay tanto con lo que identificarse, en el Macha ahí está levantando un tipo de emocionalidad, que hemos querido acallar por tanto tiempo, y que es en este mundo cool y desvinculado, ¿no? Pero que ahí está, ahí está. Oye, por si acaso, si alguien no sabe, porque nosotros con Camilo Salinas hablamos de Fernando Lavanderos, como si todo el mundo supiera, quien es un destacadísimo director de cine, que tiene, entre otras películas, la muy premia de Las Vacas Vuelan, Las Cosas Como Son, Sin Norte, su más reciente película, yo soy bien fan de su trabajo, así que me encanta, además, la posibilidad de que esté haciendo algo en vivo, y que la gente pueda participar de aquello. Entonces, quienes vayan hoy día, a las 21 horas, a la sala del Seina, se van a encontrar con este espectáculo llamado Cristales de Camilo Salinas, en donde está su música, pero además sus colaboraciones, con toda esta gente tremenda de la que él nos ha hablado, y yo tengo mucha curiosidad, Camilo, también por la sala Seina, yo todavía no voy. Ah, mira. Y me parece súper interesante que nos puedas contar por qué para un músico como tú es interesante ese escenario para que la gente se entusiasme a ir a conocer, Mira, el teatro tiene una historia, fíjate que a mí me llegaba de rebote, oye, está funcionando, se está abriendo esta sala, que es del Instituto Nacional, o sea, ¿cómo no la tengo en mi memoria? ¿Dónde el Instituto Nacional? El Instituto Nacional para mí era el colegio, no más, donde suceden todas las cosas que suceden en un colegio emblemático, y decía, no puede haber una sala ahí, es imposible. Y esto, esta sala empezó a funcionar, empezó a darse a conocer, porque estaba en manos de la municipalidad, entonces no recuerdo qué municipio bajo qué mandato la tomó, y quizá no le dio la extensión que necesitaba en su momento, pero llegó, pero cuando estaba agarrando vuelos a esa sala, llegó el estallido, y todo se cerró, no se pudo tocar más, había toque de queda a las 7, o sea, era imposible, no había que hacer un concierto a las 2 de la tarde, entonces, o sea, se puede hacer, pero no era la idea. En las semanas la de Fésel, digamos. Entonces, tiene un diseño maravilloso, tiene una acústica increíble, y es como, es un brillante, esa es como un diamante, así, algo muy pesado, y yo encuentro muy atractivo que esté como en el corazón del centro de la ciudad, no tengo nada, en cuanto a las otras zonas de la ciudad, o sea, fantástica, la ciudad me gusta, y creo que la ciudad hay que intervenirla, donde haya un teatro, hay que ir y meterse en espectáculo, ojalá las políticas públicas de acá, a unos 350 años, vayan cambiando, y podamos, si cambian de acá a 350, en unos 150, ya estén pasando esas cosas, lástima no poder quedarse a ver como todo se transforma, pero por lo menos... Si lo más logra sus cometidos, capaz que lo logremos, ¿no? Pero, entonces, es muy particular la zona, es muy calidad, y está al lado del metro, está ahí en la estación Metro Universidad de Chile, no se asuste el público, que cuando los disturbios, y todo eso sucede en las mañanas, cuando sucede. Claro, y además que, a ver, hoy día es jueves, así que, todo muy tranquilo, detrás de nuestra casa central, además, si usted lo sabe, detrás de la casa central de la Universidad de Chile, muy, muy bien ubicado, además, yo pienso que es un buen panorama, hoy día, es como, si usted sale del trabajo, va, se toma algunas cositas, se junta con su gente, se hace el ánimo, no se mueve del centro, se anda por ahí, y a las 21, antes, 22, 30, se embarca, hacia, eh, la sala del Seine, que está ahí en Arturo Prat, 33, está lleno de estacionamientos alrededor, hay que decir, que a esa hora, además, hay donde estacionarse, nada es complicado, nada es complicado, más que a esa hora, ya se fueron los autos de, de la oficina, así que, hay estacionamientos para conseguir. fíjate, hay una sorpresa más, que, una sorpresa más, que ocurrió hace dos días, eh, yo toqué con Intimani, en el Cuento Corto, el domingo, Intimani histórico, y ahí le digo a mi viejo, eh, oye, junté con la cenar, antes de que te vayas, porque, está, parte para el sur, y me dice, eh, no, si me quedo toda la semana, porque estoy grabando un disco, ah, mira, qué disco, estoy grabando un disco a dos guitarras, con Romilio Orellana, en serio, le digo, fantástico, y, 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 ¿cuándo, y cuándo grabas? El jueves, ah, pero hago una cosa, guarda la guitarra, cuando termines de grabar, y váyanse con Romilio, para el teatro, y se suben, y tocan lo que están grabando, y me dice, ya, ah, perfecto, fantástico, ya, pues como, era como, ven, tómate un café, y, y nos fuimos un cigarro, así que, va de invitado extra, 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 se va a subir, van a tocar dos piezas de guitarra, que me parece fantástico, porque, un poco, no es, la música del Intimani, no es la sonoridad del Intimani, nada de eso, sino que, es la música, desde su instrumento, que es un poco, a lo que apunta, Cristal, es, este, este espectáculo, que, desde el piano, desde el piano, voy a tocar mis piezas para piano, después, piano con cuarteto de cuerda, vamos a atravesar las canciones, algunas canciones del macho, algunas del folclore latinoamericano, del piano, y con Martín Beravides, quien maneja un espectro de instrumentos electrónicos, mira, desde el Teremin, hasta juguetófonos infantiles procesados, entonces, en un momento se mete la electrónica, y, y, no atropelle a la música, pero si la interviene, entonces, va a estar, va a estar muy bueno, y muy diverso el show. Ahora, a propósito de esa descripción que tú haces, Camilo, quizás, eh, vale la pena que la gente se haga una idea, ¿no? Porque, es como, tú me describes, y yo pienso, bueno, todas las cosas que tú has hecho, ¿no? Colaboraciones, o la gente que a lo mejor piensa, bueno, los Petinelli, por un lado, ¿cierto? Esta cosa más rock, y tú has estado constantemente colaborando con la escena de la música rock y pop de nuestro país, pero también tú has compuesto para teatro, has compuesto para cine, para series, ¿cierto? Está todo ese trabajo de música incidental, además, está todo este trabajo de música, eh, eh, diríamos, enfocada en piano, con arreglista, eh, también, entonces, es interesante, cristales para poder, un poco, hacer el seguimiento de todas estas variantes, desde lo tradicional, eh, folclórico, podríamos decir, hasta lo más popero y rockero, pasando por, eh, el piano como, como elemento central, cuéntanos un poquito, ahí más, ¿cómo te mueves? ¿en, cómo te sientes? ¿te pones, te sacas chaquetas, o te acompaña esta, esta cantidad de personalidades musicales, eh, y vives constantemente con esta tremenda cantidad de voces en tu cabeza? O sea, sí, mira, eh, eh, el músico, eh, tiene que aprender a, a, a ir poniéndose, diferentes trajes, eh, para, eh, un poco dialogar, en el caso del, del, el mundo de la imagen, del teatro, eh, del cine, el teatro, y la serie de televisión, eh, tiene que, hay que establecer un diálogo, que es muy interesante, muy entretenido, y un poco la dificultad, o, o, el desafío, es también dialogar desde un punto de vista musical que, 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 que ya, que ya consigo, pero en la estética hay que irse de repente a bandas de rock, en la estética hay que irse, eh, sentarse en un grupo de cumbia, estar tocando, o hacer música para, eh, orquesta, entonces, ahí hago el ejercicio un poco de, 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 me invento que me la sea, me invento que me la sé, y en el camino, eh, la termino inventando, ¿no? Y con Pablo y la vaca tenemos, tenemos un, tenemos como se dice un laboratorio musical, donde hacemos música para la imagen, que sea Melody Fact, y, y un poco jugamos harto a eso, y, y, y a los finales no es, no es mentir ni engañar al público, sino que es tomar, hacer el ejercicio de tomar esta estética, o esta banda de rock, o tomar esta orquesta, y, y vestirse de director de orquesta, y vestirse de, de quizá un rockero de pelo largo, que no es, no es el caso de mío, pero, pero, y ahí nace y funciona la música también, eso, eso es interesante, funciona la música, y en este disco, por ejemplo, y en el concierto, no voy a tocar ni una, o sea, lo más, lo, 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 lo más hecho a la medida, es el vals de la cosa nuestra, pero, he hecho para tres fantasmas, ¿no? Tres fantasmas que se escuchan y hablan, pero, no, 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 no quise hacer, pudiendo haberlo hecho, no quise pasar por músicas de películas, o de series, y todo eso, como que es un trabajo que voy a hacer después, a futuro, pero, pero esta música, es un poco también, el ejercicio de estilo, de, del trabajo para la imagen, cuando, recién creó el disco, le mostraba la música a algunos amigos, a alguna gente, para que me dieran una opinión, y decía, parece como que fuera una película, ¿estás seguro que no lo hiciste para una película? Y dije, no, no, no lo hice para ninguna película, me pasé una película y yo haciéndola, pero, pero si tú te pasas una película, fantástico, que bueno, te estoy, te estoy haciendo viajar un poco. Claro, pero es interesante, porque cuando tú compones para una película, ¿cierto? para una serie, o cuando te piden arreglo para la composición de alguien más, o cuando te pones, te dispones como intérprete, en una banda ajena, finalmente, ahí es como que tú usas sus superpoderes, en función de lo que alguien más está proponiendo, entonces me parece súper interesante, como todas estas cosas que tú has aprendido, a lo largo de tu carrera, ¿cierto? Aquí se ponen a disposición de ti mismo, y de lo que tú quieres contar, y que sea tu película, mental, musical, la que nosotros podamos conocer a través de cristales. Claro, sí, mira, un amigo me decía, pero tócate, tócate, la, 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 de la, de los ochenta, de la serie de los ochenta, yo decía, no, no hay el momento, porque ya se van a acordar, y todo, no puedo hacer, no puedo hacer viajar hacia ese lugar, pero también, la gracia también es que, cuando ya la música, se tuvo, nació, tuvo esta vida, con esta imagen y esta película, ya como que se mete en una parte del inconsciente de las personas, entonces, eso es, es bueno, porque están a una tecla, de activar, de como de prender esa, de prender esa pantalla, y, y ver ese recuerdo, yo creo que hoy día, eh, va, un poco con, con el, con la presencia de Fernando Lavandero, arriba del escenario, ya estoy diciendo, ya estoy, estoy empezando a decirle cosas que no suceden, eh, un poco vamos a poder recrear una, una especie de película, la, o, o, qué es lo que tenemos en la cabeza, los músicos que vamos a estar tocando ahí. Bueno, se viene una cumbre de estrellas, básicamente, me encanta la idea de, eh, a partir de la música para piano, aparece toda esta, realmente, diversidad de expresiones artísticas, que van a poder disfrutar en el Seina, hoy a las veintiuna horas, las entradas están en punto ticket, punto ticket, así que. Todavía quedan, todavía quedan, no tantas, porque el aforo no, la fase amarilla en la que estamos, que no es lo mismo que estemos en un mundo amarillo. Hay quienes, quisiera. Hay quienes, hay quienes. No es nuestro caso. No es nuestro caso, en la fase amarilla en la que estamos, eh, se restringió la entrada de personas, pero todavía quedan, si se apuran, como que no. Sí que ya lo saben, punto ticket punto com, no se queden afuera de este espectacular, espectáculo, cristales de Camilo Salines, junto al Cuarteto Austral, al Macha, a Martín Benavides, a Piedras Falsas y Sammy, eh, Ben Mayor, a el Fernando Lavanderos, y, eh, bueno, todo bajo la supervisión artística, de, eh, Martín Eraza, así que, también, una gente súper talentosa, ahí, bueno, además de que va a estar Horacio Salines, y, eh, Romilio Orellana, como, así, extra últimos invitados, dos guitarristas. Me encanta, Camilo, tremendo placer conversar contigo, felicitaciones, y que sea un delicioso concierto esta noche. Muchas gracias, muchas gracias, nos vemos, y, están todos invitados, y, por supuesto, que si no logran ir hoy día, esto se va a repetir, va a ir sucediendo a lo largo del año, quizás va a cambiar algunos personajes, pero un espectáculo muy, muy bonito, y muy agradable de tocar, entonces, eh, sí o sí va a tener más vida. Excelente, vamos a estar aquí atentis a cuando eso suceda, nos vamos escuchando a Camilo Salinas, y nosotros volvemos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Chao. Chao.